Genial, bueno, pues bienvenidos a todos y muchas gracias por venir al encuentro de hoy. Y bueno, yo simplemente antes de darle la palabra a Sara, me gustaría pues comentaros un poco para los que todavía no lo conozcáis, pues en qué consiste esto del Ateneo Félix Prieto, que bueno, por aquí tenemos a Félix Prieto. Pues bueno, el Ateneo es una iniciativa impulsada por la Fundación CUAES y nada, el objetivo fundamental es pues fomentar, el interés y ganar nuevas perspectivas sobre lo que es la ciencia y la salud en concreto, pues a través de presentaciones de libros de divulgación científica o charlas como las que tenemos hoy o encuentros diversos. Y nada, y ahora si queréis os presento a Sara, que va a ser la que nos va a hablar hoy sobre este tema tan interesante, sobre cómo las farmacias pueden ayudarnos a mejorar nuestra salud, pues bueno, Sara es diplomada en Nutrición Humana y Dietética y también es licenciada en Farmacia, y bueno, tiene un máster en Atención Farmacéutica y también un diploma de Estudios Avanzados dentro de un programa de doctorado de Farmacia Asistencial, además de ser miembro también de la Sociedad Científica de Farmacia Comunitaria. Y actualmente ejerce como farmacéutica comunitaria en la Farmacia Jesús. Y bueno, ya estamos encantados de tenerte aquí, Sara, y nada, y de compartir contigo este ratito. O sea, que cuando quieras. Muchas gracias. ¿Qué tal? Yo te voy a presentar, sí, hola Sara, yo te voy a presentar un poquito, solo un poquito. Menomenal. Yo voy a actuar como moderador. Yo tengo que contaros un secreto y es que Sara es mi tutora, no te rías, es verdad, y durante la pandemia ha sido mi compañera de fatigas, ¿es verdad? Sí, es verdad, sí. No tanto, ojalá, ¿eh? No tanto, pero sí, sí, sí. Sí, entonces, no obstante, ya está, no por haber sido mi tutora, sino porque realmente tiene mucho que aportarnos. Y solo quería añadir una cosa y es, cuando yo entro en la farmacia, dejo de ser cliente y me siento paciente. O sea, adopto la función de paciente. Esa es la primera pregunta que te vamos a formular. ¿Eso es lo que sucede normalmente? ¿Vuestra visión es esa? En realidad, fíjate, nosotros, todos los días, la pregunta principal del, bueno, antes de empezar, quería agradeceros que me hubierais invitado, eso sobre todo, porque para mí, cuando me propuso Francesc, fue un orgullo, en realidad, porque pensé, bueno, nosotros todos los días nos planteamos un poco qué es lo que podemos hacer para los pacientes y qué más podemos aportar, porque al final nos vemos todos los días y vamos a ver una confianza especial y sabemos muchas cosas en las que podemos ayudar y que muchas veces se van perdiendo y dices, es que esto yo lo sé y sé que le pasa a esto y sé que además tiene esta situación y sé que además toma esta medicación. son una serie de cosas que todos los días vemos y por eso me parece importantísimo que al final, pues, estemos todos coordinados porque es que podríamos ayudar al paciente mucho más. Y entonces, pues, la verdad es que nuestro lema principal, en realidad, es de todo nuestro equipo, en realidad es justo la pregunta que me planteó Francesc y es, ¿qué podemos hacer nosotros por el paciente que entra en la farmacia? y la verdad es que nuestra farmacia, en general, lo intentamos, o sea, intentamos que el paciente perciba que, bueno, pues que al final podemos aportarles algo más que darles un medicamento y que se vayan a la calle porque para nosotros, al final, vendemos precisamente eso, medicamentos, no vendemos pantalones, ni vendemos suetes, ni vendemos... Entonces, es una cosa que juega con la salud del paciente si no se toma bien o puede mejorarla, si no se toma bien o puede no sentarle bien o puede sentarle un poco mejor o el paciente, por la razón que sea, puede decir que no quiere tomarla. Entonces, nosotros tenemos que intentar informarle para que pueda tomar sus decisiones y ver que efectivamente a lo mejor es algo necesario. Entonces, bueno, pues para nosotros sí que lo es, realmente. Aunque es verdad que tengo que reconocer que hace... ¿Se me oye bien? ¿Me oís? Ah, perdón. Que también hace falta un cambio, quizá... Sí, sí, muy bien, muy bien. En la percepción, sí, vale. En la percepción también del paciente cuando entra en la farmacia, quiere decir, no sé vosotros, yo os quería preguntar un poco en el inicio, o sea, cuando entráis en la farmacia, ¿cómo nos veis a nosotros? O sea, ¿creéis que os vamos a informar bien? ¿Creéis que simplemente os vamos a vender? O sea, al final, creo que también esto es una cosa de percepción nuestra, pero también del paciente. El que entra en la farmacia se siente que quiere ir a por médicamente e irse lo más rápido posible o está dispuesto a recibir información. No sé, ¿vosotros qué pensáis? O ¿cómo nos veis a nosotros? ¿Creéis que nosotros hacemos una labor de verdad de información o eso no es lo que se percibe? ¿Cómo lo veis? Yo creo... Yo creo que la labor del farmacéutico es muy importante. Y además está muy mejor preparado que el médico, porque en realidad conoce mejor la botánica y conoce mejor la farmacología que el médico. El médico es especialista en su rama y domina el sistema muy concreto, pero la formación global que tiene el farmacéutico no la tiene ningún médico. Entonces, a mí me parece que vuestra labor es importantísima y es muy orientativa en el sentido de dar lo que más conviene y sobre todo de dar medicamentos que no tengan una acción nociva sobre el paciente. A mí me parece que es una labor importantísima y yo tengo plena fe y confianza en el farmacéutico. Sí, estaría bien que Begoña, como antropóloga, valorara esa situación. Es decir, la persona cuando entra en la farmacia, ¿entra como cliente o realmente está buscando una tutela y se considera un paciente? Bueno, a ver, yo no he hecho un trabajo serio como para poderme pronunciar en ello, pero sí creo que la mayoría de las personas cuando piensan en la farmacia piensan más en un comercio. O sea, realmente no están pensando tanto en que es un agente de salud fundamental. ¿Por qué? Porque al final es una persona que, como ha dicho Félix, tiene mucho conocimiento de lo que vamos a estar tomando en ese tratamiento, etc. Y aparte tiene un seguimiento mayor que el que puede tener a veces el médico, porque es que al final estás viendo, vas a comentar, muchas veces lo has dicho tú, comentas, oye, esto me has sentado mal, esto no sé si va bien. Creo que también hay cierta más libertad en ese sentido. Igual también por eso, porque casi se le ve como la persona que te da ese medicamento y hay más libertad para comentar, oye, es que yo tomo esto, es que tomo otras cosas y creo que sí que tienen una apertura mayor a escuchar al paciente y no juzgar, pues, cosas, combinaciones varias, ¿no?, que pueden hacer muchas personas. Porque, como sabemos, pues, bueno, hay síntomas que resulta que el dolor se combate mejor con marihuana. Pues igual con el farmacéutico te vas a atrever a decir que fumas marihuana o que haces no sé qué y en cambio con el médico, pues, tienes más reticencias, ¿no? Yo sí que creo que son una gente importante por la cercanía, por la asiduidad, porque son parte también de un barrio y al final el barrio también tiene que cuidar y fomentar la salud, ¿no? Como decía Javier, la salud está en la calle, ¿no? Sí me parece que son clave. Javier, por mencionarte... Por lo que sea, sí. Sí. A ver, a mí me parece que hay un prejuicio bastante generalizado hacia los farmacéuticos porque, como ha mencionado antes, se suele tener la idea de que su primer objetivo es venderte el medicamento porque al final, yo no sé si es algo subconsciente o qué debe ser, pero entendemos que la forma en la que ellos ganan dinero es vendiendo las píldoras. Y, bueno, luego también está ciertas reservas que la gente tiene con la industria farmacéutica, por cómo funciona y demás, que al final lo acaban pagando los farmacéuticos sin tener tampoco mucha relación con la empresa en sí. Entonces, de forma general, creo que suele haber bastantes reservas en cuanto a pedir tutela o a recibir tutela del farmacéutico, precisamente porque se entiende que puede haber otros intereses aparte de la propia salud, aunque, como ya han dicho Begoña y Félix hasta ahora, que son personales sanitarios imprescindibles y que tienen un conocimiento increíble de las enfermedades y de cómo funcionan los medicamentos y demás. Sara, cuéntanos qué servicios específicos de tutela planteáis a los pacientes cuando entran en vuestra farmacia. Antes de seguirte, tengo que decir que es verdad que Francesc es un paciente ejemplar, quiero decir, cuando hablas con él siempre confía en lo que le vas a decir realmente lo que piensas que es mejor para él y eso no pasa siempre, eso es verdad. Pues nosotros, es verdad, eso es así y lo que dice ahora mismo, lo que decía ahora mismo Pablo, eres Pablo, ¿verdad? Javier, Javier. Javier, Javier. Tienes razón, o sea, mucha parte de la gente todavía tiene la concepción de que el farmacéutico, y probablemente mucha culpa de esto la ha tenido el farmacéutico durante muchos años, el farmacéutico te iba a vender y eso es verdad. La realidad es que mucha gente cuando le estás explicando algo siempre piensa como que el límite lo pone enseguida, como diciendo, bueno, a ver qué me vas a decir, a ver si lo que me das es para vendérmelo y eso tienes parte de razón. Y para mí gran parte de nuestra profesión implica muchas veces no dispensar nada, incluso cuando el de frente está esperando que le des algo para solucionárselo y simplemente le estés diciendo que necesita mejorar, por ejemplo, algún tipo de hábito higiénico dietético para que se mejore y se vaya de la farmacia sin nada. A nosotros nos pasa muchas veces que no dispensamos algo por ofrecer un consejo y muchas veces es como, así me voy a ir sin nada. Eso forma parte un poco de la ética ya profesional y creo que eso es importante. ¿Sabes una cosa, Sara? Que a ti ya te conoce el resto de grupos porque yo he mencionado que en una ocasión, hablando contigo, me dijiste, deja de tomar todo, ¿te acuerdas? Que me dijiste, deja de tomar, estate unos días, observa, porque seguramente dejando de tomar vas a estar mejor que tomando probióticos o tomando... ¿Fue así? Exacto, sí, 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 sí. Al final hay que aconsejar lo que es necesario, lo que no es necesario. Es verdad que a veces es mejor aconsejar que no, aunque guste o no el de enfrente. A veces no gusta lo que dices, pero sí, 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 es verdad, es verdad. Oye, ¿se ha juntado? Sí, no, sigue, sigue, termina. En relación a la pregunta que me hacías por contestarte concretamente, nosotros, pues eso, preguntándonos un poco en qué podemos ayudar a los pacientes en la sociedad científica que ha nombrado al inicio, pues exactamente, Pablo. Justamente lo que hace esa sociedad científica, es la única que hay en farmacia comunitaria, lo que hace es facilitar formaciones y capacitaciones para poder ofrecer servicios estandarizados y protocolizados, que los hacemos siempre con otras sociedades científicas, como la de medicina interna, como la de la sociedad valenciana de hipertensión, o la de medicina familiar y comunitaria. Siempre hacemos en coordinación con otros agentes de salud, precisamente para que el mensaje que reciba el paciente sea el mismo, cada uno en su aspecto y en su ámbito, pero que sea el mismo y vaya en el mismo sentido. Entonces, nosotros estructuramos un poco los servicios de la farmacia en función a esos protocolos que existen ya. Entonces, por ejemplo, tenemos uno que es el servicio de nutrición, por ejemplo, por supuesto, porque yo soy nutricionista y entonces no podíamos no ofrecer ese servicio. Y entonces, pues además está muy relacionado también con la medicación muchas veces, con los errores que cometen, por ejemplo, los pacientes diabéticos cuando creen que no pueden tomar determinadas cosas. Pues ese tipo de cosas para mí son muy importantes, ya no solamente la gente que necesita, por supuesto, salir de riesgo cardiovascular y bajar el periódico del abdomen o dejar de tomar determinadas cosas que son habitualmente perjudiciales, sino también en pacientes ya tratados con insuficiencia renal, hipertensos, con medicación, pues de las que hay que ajustar la dieta en función de las mediciones que tienen. Otro servicio que ofrecemos, por ejemplo, que hacemos protocolizado habitualmente es el servicio de asociación personalizada para pacientes dependientes o que están tutelados o incluso pacientes que tienen autonomía total. Lo que pasa es que utilizan mucha medicación y muchas veces no saben muy bien cómo manejarla, cómo utilizarla, cómo combinarla. A veces hay duplicidades cuando van a urgencias y luego van al primario y resulta que hay dos medicamentos para lo mismo que sin darse cuenta no han quitado el tratamiento. Otro servicio concreto que ofrecemos, por ejemplo, es la distribución de medicamentos complejos. Nosotros tenemos placebos de prácticamente, no os digo todos porque en los laboratorios les cuesta mucho mandarnos placebos, pero tenemos placebos de los medicamentos difíciles de utilizar, pues como las adrenalinas o más que difíciles, un poquito complejos, como las adrenalinas, como los inhaladores, como las insulinas. Desde las primeras dispensaciones siempre les explicamos bien con un vídeo, con una explicación buena, con un placebo, cómo se utiliza. Sobre todo para asegurarnos de que por lo menos esa vez salen con la información completa. Y luego pues cada vez que vienen les preguntamos algo facilito, pues como, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo vas? Entonces si nos dicen algo, pues ya vemos que podemos corregir o que podemos hacer. Otro servicio muy concreto que ofrecemos es el de saludación tabáctica. Este lo hace cada compañera. Nos hemos especializado en una cosa, hemos hecho una capacitación y nos hemos informado en determinadas cosas. Y en saludación, por ejemplo, me convenirá lo que hace es siempre en comunicación con el médico, tanto el que sepa medicado como el que no va medicado para esa habituación, pues hace un apoyo conductual en ese sentido. Otro servicio que hacemos es el de indicación. Nosotros, cuando alguien viene a preguntarnos por algo para un síntoma menor, las preguntas que le hacemos, aunque se las hacemos un poco de manera sutil, las hacemos protocolizadas. Nosotros tenemos un sistema que nosotros llamamos pasitamaes. De hecho, le hemos puesto hasta un nombre para acordarnos de las preguntas. ¿Para quién es? ¿Tiene alguna alergia? ¿Tratamientos que utiliza? Esas cosas las vamos sacando en la conversación. Por supuesto, el límite de la conversación lo pone el paciente. Hay gente que ya desde primeras ves que no quiere que la aconsejes. Entonces ahí hay que parar. No podemos aconsejar. En el momento que uno no quiere, no quiere y hasta ahí llegamos. Pero todo lo que hacemos está estructurado. O, por ejemplo, cuando el seguimiento de hipertensos, que es una cosa que hacemos de manera habitual, no es simplemente tomar la atención. Nosotros tomamos tensión, comprobamos medicación. Si por lo que sea hace falta hacer un seguimiento porque la derivación está protocolizada con la sociedad de hipertensión, si hay que hacer una derivación, pues entonces mientras se hace la derivación, mientras el paciente contacta con el médico o hacemos la carta de derivación al médico, mientras tanto le vamos viendo la atención de manera protocolizada, tenemos un mapa de 24 horas que puede llevarse a su casa y lo pide en 24 horas. Tenemos un AMPA, que el AMPA es simplemente cuando el paciente no tiene su propio aparato se lo prestamos. Entonces se lleva el aparato durante una semana, nos lo trae, lo tenemos protocolizado, vemos las medidas y entonces damos más información al médico para que tenga herramientas para poder modificar, subir, bajar, cambiar medicación. Así él tiene herramientas que nosotros vemos todos los días. No le damos una medida aislada, sino simplemente lo hacemos todo protocolizado. Otra cosa que hacemos también, que es verdad que ahora con la pandemia paró un poquito, nosotros hacíamos charlas. Entonces invitábamos, pues por ejemplo, una de las más chulas, de hecho, de las que más éxito tuvieron, fue una de los primeros auxilios que impartió a una enfermera de urgencias en nuestra farmacia y esa fue un exitazo porque esa interesó muchísimo y entonces mucha gente se vino, tuvimos que hacer muchísimos turnos porque la gente estaba muy interesada y fue una cosa que nos fue práctica a nosotros y a los pacientes porque fue una cosa muy práctica y muy eco, fue una cosa muy interesante. Hicimos, como esas hemos hecho muchas distintas, pero esa fue una de las que hicimos más recientemente. ¿Qué más hacemos también como servicio que hacemos siempre? Pues uno de los servicios que hacemos siempre es cuando en el momento de vender un medicamento, como os decía antes, para nosotros no es una venta, es una dispensación. Entonces una dispensación es activa siempre, es informada. Entonces, si es la primera vez, se preguntan las determinadas cosas y si es una dispensación repetida, se preguntan otras. O sea, simplemente es controlar que más o menos le va yendo bien. Por ejemplo, se ha llevado a lo mejor un antihipertensivo y te está contando que él tiene el tobillo hinchado. Pues hombre, ahí indagas un poquito más y probablemente sea el antihipertensivo y cuando sea, haces una carta de derivación al médico e indicas un poco el problema. Y bueno, eso es lo que hacemos. Nosotros hacemos siempre estructurado un poco en esa línea. Y otra cosa que hacemos, que a mí es la parte que me gusta muchísimo, y es que la sociedad científica también permite la investigación desde la farmacia. Es una cosa un poco habitual, no se hace habitualmente. Y entonces nosotros, ahora por ejemplo, de hecho lo hemos vuelto a reactivar, hasta antes del confinamiento estábamos haciendo un estudio de investigación que hacíamos, el director era ese, el doctor Rodilla, que es un internista del hospital de Sagunto, por el que medimos un parámetro que se llama la rigidez arterial. Esto es la edad de sus arterias, para decirlo fácil al paciente. Ese estudio, que es muy chulo, o sea, con unas conclusiones muy, muy, muy interesantes antes del confinamiento, ya lo hemos vuelto a retocar otra vez. Y la verdad es que es una cosa muy interesante porque al final nada se puede avanzar si no documentas. Y con esto nos permite documentar las intervenciones que hace el pano acéptico si de verdad son efectivas, si de verdad son efectivas. Y bueno, un poco eso es lo que nosotros hacemos en la farmacia. Bueno, yo tengo que decir una cosa y es que y lo he dicho alguna otra vez. A un kilómetro de mi casa hay unas 35 farmacias. pues yo estuve pasando por casi todas hasta encontrar la de Sara. O sea, que eso no se produce normalmente, Sara. Es una pena, pero es así. A todo el equipo tengo que decir que hubieran venido todos, porque están todos emocionados con el colegio de hoy. No, pero es cierto, o sea, incluso alguna farmacéutica que conozco bien, pero es que creo que cuando entras en tu farmacia hay otra hay otra atmósfera, ¿no? Y lo he contado, yo tenía un buen médico aquí bajo de mi casa que me servía como tú. O sea, era también se jubiló y entonces, claro, tenía que buscar 35 farmacias ahí, ¿eh? O sea, que me parece que no sé en Maastricht, Javier, en Maastricht ¿cómo está el tema? ¿Cómo andáis de farmacias? Me has preguntado un montón de veces y no he contado las farmacias que tengo en la zona, lo siento. ¿Cuántas puede haber? ¿Cuántas puede haber? No lo sé, Maastricht es muy pequeño, tampoco tenemos muchos centros de salud ni farmacias. Que yo sepa, por esta zona hay dos o tres, tampoco es mucho. Y estás en el centro de Maastricht. O sea, que ¿esto cómo se mide? No sé, no sé si Miriam nos escucha. Miriam, ¿nos escuchás? No está, Miriam. Estoy, estoy. ¿Ahí estás? ¿Esto qué supone? El ver que Valencia tiene no sé cuántas farmacias. ¿Qué tendrá? ¿100, 200 farmacias? ¿Cómo lo veis? Me voy a estar ahí, pero no lo sé. ¿Cuántas? Pero, ¿está por ahí, no, el tema? ¿200 farmacias? Sí, Félix, ¿tú qué opinas sobre eso? ¿200 farmacias? Pero está estipulado, ¿no? Un número de habitantes, ¿no? Creo. Si es por distancia, bueno, la legislación ha cambiado, ha variado durante los años, por eso igual vas a una ciudad y de repente ves que hay muchas y luego en barrios hay muchas y luego hay menos. Está regulada por distancia y por número de habitantes para asegurar que en todos los sitios hay farmacia. Aunque haya núcleos pequeños, tiene que haber una farmacia o un botiquín. ¿Pero tú sabes que a tres minutos de la tuya hay 15? Sí, sí, hay muchas. Es que nuestro barrio es especial porque muchas de las farmacias que hay en nuestro barrio son de una ley anterior que no tenía esa regulación. Pues es un barrio que hay más farmacias de lo normal. Lo normal no, de los barrios nuevos. Los barrios nuevos estaban reguladas las distancias y los números de habitantes. La nuestra hay más, es verdad. Es un barrio un poco más. Introducimos un nuevo tema. Tú has hablado de la relación con médicos de familia y tenemos a Trinidad Carrión que no la he saludado. Hola Trini. ¿Qué tal? ¿Me escucháis? Hola Trini. ¿Te oímos? Sí. Yo os oigo. ¿Me oís? Ah, vale, vale. Disculpáte en los minutitos pero me han pillado por teléfono. Bueno, Trinidad nos habla desde Málaga, ¿no? Sí. O sea, que tenemos Maastricht, Euskadi, Málaga, Andalucía. Trinidad, ¿cómo ves la relación de enfermeras con farmacéuticos? Porque el otro día hablábamos de ello y de Azul y qué problema. Sí, no, yo ya dije, yo ya comenté en un WhatsApp cuando se presentó el encuentro de hoy que es compleja, es compleja. Actualmente es compleja, ¿no? Anteriormente, yo quiero decir lo primero que tengo muy buena relación con farmacéuticas, sobre todo farmacéuticas, también farmacéuticos, porque yo me he criado en una calle de Sevilla que en la esquina había una farmacia antes de que yo naciera. Por lo cual, pues, los niños íbamos mucho a la farmacia porque también nos daban caramelitos, nos daban cosas. Entonces, para mí es muy entrañable la farmacia, ¿no? El local de la farmacia, porque además las farmacéuticas que había, porque era una señora farmacéutica y los empleados que tenía eran mujeres, allí siempre había mujeres. Y, pues, bueno, muy buenos recuerdos, ¿no? Luego, aparte de eso, que es mi infancia y mi adolescencia, para mí la farmacia, pues, me parece que desde el concepto holístico que tengo de la salud, ¿no? Y transdisciplinar para abordarla, ¿no? Que ya lo conocéis por mi parte, me parece que es fundamental, ¿no? Me parece fundamental, necesario. Es un lugar donde todos los vecinos de un barrio están eso, sectorizados, ¿no? Toda la clientela está sectorizada y no es un mercado que quizá puedan ir gente, puedan llegar a gente de otros barrios, ¿no? Sino que ahí la gente del barrio va a su farmacia habitualmente, ¿no? Entonces, hay mucha cercanía con la población a la que atiende. Es, en general, en general, yo todas las farmacias que he visitado en mi vida tienen un ambiente acogedor, ¿no? Nunca he llegado a una farmacia que haya dicho hoy que estúpido este, ¿no? Cómo me ha tratado, que va muchísimo menos, ¿no? Yo ahora la que tengo frente de mi casa aquí en Málaga, tengo también una ahí frente, tenemos una sintonía fantástica. Siempre me ha parecido desde la perspectiva de la salud siempre me ha parecido que es un lugar y unos profesionales fantásticos para hacer promoción de la salud, para hacer educación de la salud y también para la adherencia al tratamiento, ¿no? O sea, me parece que es casi que el mejor porque es el que controla realmente, ¿no? Por lo que va comprando. Entonces, yo de la farmacia la pregunta y no quieres entrar en la pregunta. Esa es la introducción, ¿no? Ahora bien, de un tiempo a esta parte, pues hemos ido observando a las enfermeras que es como si quisieran no usurpar, ¿no? Pero sí que acometer funciones, competencias que tenemos las enfermeras cuando trabajamos en atención primaria, en el primer nivel de atención, ¿no? Y en eso, pues claro, lógicamente pues no... Eso unido a que como, bueno, tú bien lo sabes, Francesc, y los compañeros que ya llevamos tiempo, que adolecemos de la valoración y la visibilidad que creemos que debemos de tener, ¿no? adolecemos de ello, ¿no? Sí. No por los farmacéuticos succionados, no por los farmacéuticos, sino sobre todo por los profesionales de la medicina, ¿no? Sí. Y bueno, pues claro, como adolecemos de eso, el desarrollar, el desarrollo de la atención primaria en nuestro país a raíz de la ley general de sanidad del 86, fue algo importantísimo para este país porque era acercar la atención sanitaria, porque este país estaba súper, era hospitalocentrista, ¿no? Y medicocentrista, entonces con la atención primaria lo que se hizo fue acercar la atención a allí donde la gente pues vivía, estudiaba, porque vamos a los colegios también, Tenemos funciones en los colegios, en la residencia de mayores, y tal. Y se hace, pues en la atención primaria se hace atención comunitaria y con la comunidad, en la comunidad y con la comunidad. Esos son los principios básicos. Y claro, cuando surgió, pues yo creo que fue en el 14 o 13 o por ahí, 2013 o 2014, pues surgió que la farmacia comunitaria que quería controlar los pacientes crónicos, me encantaría saber la opinión de Sara en eso, por supuesto. Pues claro, cuando además, yo estoy hablando de una atención a la salud desde el Sistema Nacional de Salud Pública. Sí. Yo es en la que creo, ¿no? Independientemente de que pueda valorar también la privada y la pueda usar en algún momento, pero en la que creo por el bien de todos es en la pública. Entonces, claro, nosotros estamos desarrollando esa atención a los crónicos, se puso en marcha los programas de crónicos, lo que bien trabajo que nos costó y viene la farmacia que la farmacia no forma parte del equipo de salud de atención pública, ¿no? Es un ente privado. Hay disonancia ahí, ¿no? No obstante, yo creo que la colaboración o sea, siempre es buena, venga de donde venga para abordar la salud es tan compleja, ¿no? Requiere de tantos que lo que venga es bueno, ¿no? Claro, pero mira la reflexión, planteado, pero mira, te cuento la reflexión, la reflexión que nos hacemos en el PHLL. A ver, lo ideal es que se produzca una confluencia entre la salud pública y las entidades privadas, ¿vale? Porque entendemos que no se puede prescindir de esa relación y que se busque optimizar esa relación, ¿vale? Entonces, ¿en qué medida los centros de salud de asistencia primaria entienden que los farmacéuticos son colaboradores inequívocos o inapelables, insustituibles y por lo tanto se abren de forma proactiva a conectar con ellos? Esa es la cuestión. Porque, claro, si ahora, por ejemplo, con la pandemia, los centros de salud prácticamente han estado clausurados, las relaciones eran vía teléfono, prácticamente. Y, en cambio, la farmacia estaba siempre abierta, ¿no? Entonces, ¿cómo nos comemos esto? Es decir, porque en realidad a mí en la pandemia la tutela, efectivamente, mi médica de cabecera, mis enfermeras de reuma y de diabetes, mi médico de medicina interna, mi reumatóloga, me han estado aportando criterios. Pero en el día a día con quien he mantenido un diálogo casi, no digo permanente porque yo no soy muy, ella lo sabe, no soy muy de fármacos, ha sido la farmacia. Bueno, eso no es, esa característica no se ha dado en todos los sitios. Yo te puedo decir aquí que aquí en el centro de salud que a mí me corresponde, yo lo he estado visitando, ¿verdad? Porque mi marido pues sí que lo utiliza más que yo y yo le iba, yo iba y nunca me lo he encontrado cerrado. Tanto el médico de familia como la enfermera, la enfermera comunitaria que se tiene adscrita porque nosotros por lo menos en Andalucía cada persona tiene a su médico y a su enfermera, ¿no? O médica y su enfermera o enfermero. Han estado en contacto telefónico. Si tú vas al centro, si tú vas al centro, te he oído varias veces. Si no niego, si no niego que han cumplido su función. Lo que digo es ¿por qué no hay una mayor proactividad desde los centros de salud para incorporar farmacéuticos, odontólogos, oftalmólogos, etcétera, que forman parte también del sistema de salud o del sistema sanitario, no público, sino del sistema sanitario, ¿no? En el sistema sanitario hay farmacéuticos. Todos los hospitales tienen farmacéuticos. Claro, yo voy a la farmacia pero no me, en la farmacia me dan y me atienden en aquellos fármacos que ellos me proporcionan pero no en otros. Pero es que para, si a mí me parece muy bien que toda la colaboración es buena pero no se puede decir, vamos, yo no lo comparto contigo eso, por lo menos aquí en Andalucía también tenemos que hablar a ver las comunidades, ¿no? O sea, aquí en Andalucía que tenemos la atención primaria es una de las regiones que lo tienen más desarrollada, pues la primera, la primera que despegó y la tiene más desarrollada. aquí no es necesario que un paciente del sistema sanitario público que tiene a su médico de familia adscrito y a su enfermera es que no necesita más para llevar su enfermedad crónica, vamos a hablar de un paciente crónico, ¿no? Que se mantiene No, yo tengo dos cronicidades y a mí la farmacología Sara me ha ayudado muchísimo en el desarrollo de la gestión de las dos enfermedades y tengo, perdona, y tengo una enfermera especializada en diabetes en el hospital La Fe y una enfermera especializada en reuma en el hospital La Fe que me atienden cada vez que yo llamo pero es que la salud tú lo has dicho es algo mucho más complejo que la enfermedad o sea hay un estado de ánimo no sé que a ver Sara ¿qué opinas tú? No, pero perdona perdona tengo que rematar esto o sea lo que yo quiero decir para que deje para que quede claro es que si se suman más profesionales fantástico o sea fantástico pero pero no hay necesidad de que se sumen porque falten el sistema sanitario público porque tu seguimiento como paciente crónico lo debes de tener por tu médico de familia y por tu enfermera comunitaria lo debes de tener por supuesto bueno a ver otras opiniones Sara Sara ¿estás por ahí? sí estoy aquí estoy aquí yo en ese sentido yo pienso por supuesto que el papel de la enfermera es imprescindible pero es que es imprescindible de la enfermera del médico del asistente social eso desde luego la sanidad pública la pagamos todos yo soy la primera con lo cual entre todos los que estamos aquí entonces yo pienso que eso es imprescindible pero hay una realidad y esa es una realidad y es que el técnico el especialista en farmacología y en medicamento es el farmacéutico nosotros somos los que estudiamos los que tenemos las herramientas por supuesto hay que formarse no acaba en la carrera ni acaba eso continúa como en todas las profesiones del mundo es decir de interacciones farmacoterapéuticas de seguimiento farmacoterapéutico de farmacognosia de farmacología ese es lo que yo estudio en la carrera igual que yo estudio después en un máster eso bueno yo y todos los farmacéuticos no es una defensa personal ni mucho menos por supuesto con formaciones posteriores con autorizaciones con seguimientos posteriores la enfermera por supuesto yo no tengo conocimientos de enfermería no los tengo y no pretendo tenerlos como tampoco tengo conocimientos de medicina y no los tengo y no pretendo diagnosticar a nadie ni jamás se me ocurriría modificar un tratamiento sin tener el diagnóstico o la modificación del médico ahora la capacidad para revisar una medicación conjunta de un paciente crónico al que yo veo todos los días que sé cuándo se lo lleva cómo se lo lleva si se lo está tomando o si no se lo está tomando si le está sentando bien si le está dando reacciones adversas o no no es que tenga capacidad es que tengo la obligación por ley de revisárselo otra cosa es que se haga o no se haga y que haya farmacéuticos que no lo hayan estado haciendo hasta ahora pero la ley me obliga a mí a instruir al paciente en el medicamento en todo lo relativo a la medicación una vez dicho esto ojalá hubiera más farmacéuticos en primaria colaborando con el equipo multidisciplinar del ambulatorio yo estoy absolutamente de acuerdo y mi experiencia personal ha sido muy buena muchas veces con enfermeras y con médicos y pienso y totalmente estoy de acuerdo con lo que dices en que cada uno tiene un papel básico básico en su campo en la intervención del paciente absolutamente y eso estoy totalmente de acuerdo por eso pienso que y pasa ahora mismo en esta situación de pandemia ha sido mucho más patente que nunca la necesidad de dejar a un lado determinadas no sé cómo decirlo sin que se interprete más determinadas rencillas quiero decir yo pienso que la enfermera es fundamental en el sistema de salud pero fundamental y de hecho yo tengo tres hijos tengo una enfermera estupenda en primaria tengo un médico estupendo en primaria y estoy encantada con ellos pero la realidad es que el especialista del medicamento por estudios y por ley es el farmacéutico la obligación de revisar la medicación la tengo yo porque tengo los conocimientos ahora bien independientemente de eso cómo no te voy a comunicar a ti de primaria o me vas a comunicar tú a mí oye atento a este paciente que me pasa me mandan cartas oye mira revísale tal que este paciente no sé qué y lo mismo al revés cómo no lo vamos a hacer si yo lo veo todos los días y tú lo ves en tus citas cómo no va a venir bien esa comunicación entre los dos ojalá fuera más fluida ojalá pudiéramos en el programa de abucasis directamente poner oye he visto no sé cuántos qué te parece no sé qué me ha dicho el paciente qué tal y en un momento responder que fuera todo mucho más fluido eso sería lo ideal independientemente que también te digo que por estos servicios que he comentado nosotros no cobramos no cobramos ninguno además de esto quiero decir es un tiempo que invertimos porque pensamos que eso es importante y te puedo asegurar que todo eso repercutido en el medicamento no sale rentable ya te lo puedo asegurar pero independientemente de eso claro que me parece básico es que yo creo que o para mí de verdad no hay debate nosotros en la sociedad científica de farmacia comunitaria es que no hay debate cómo no vamos a ser definidas enfermeras cómo no van a ser definidas a nivel médico cómo no van a ser definidas a nivel farmacéutico el agente social cómo no los psiquiatras los psicólogos por supuesto pues es que nosotros vemos como los pacientes o sea sabemos todo la situación de su casa si están solos si no se toman la medicación porque nadie se la da si tenemos que ir a su casa en pleno confinamiento a darle la medicación porque no pueden salir de su casa porque no tienen movilidad porque los agentes de salud públicos no llegan a más porque hemos estado saturados y por lo menos en Valencia hemos estado muy saturados nosotros no me refiero a la solidaridad pública desgraciadamente ha estado muy saturada han hecho unos esfuerzos enormes y cómo no voy a colaborar yo en eso cómo voy a negarme yo a ayudar en lo que me pidan a todo lo que me pidan pero a todo porque el paciente es o debe ser el centro por todos los agentes eso sí calificados habiendo estudiado habiendo actualizado y habiendo protocolizado todo eso desde luego y conociendo todos los factores de salud todos los agentes de salud conociendo cómo hay que hacerlo para hacerlo todos a la vez eso sí eso desde luego pero de verdad te lo digo para mí no hay debate en eso es que no veo el debate de verdad y pienso que es un debate que han creado unos pocos te lo digo te lo digo con sinceridad unos pocos que a lo mejor no han estado viendo la realidad no lo digo en tu caso ni muchísimo menos ni me refiero en particular a nadie lo que quiero decir es que yo pienso que es un debate que no se puede tener que cada uno en su campo es especialista yo no sé esto mixtar ni lo haré en mi vida no lo sé hacer y ni no sé diagnosticar ni lo haré en mi vida no sé diagnosticar por poner un ejemplo ¿me permite Sara? ¿cómo desde ese punto de vista que ha estado explicando ¿cómo articularías en esa acción que hacéis de hecho algunos farmacéuticos cómo articularías con el centro de salud de referencia? Pues nosotros ahora mismo por ejemplo en el servicio que tenemos de dispensación personalizada directamente cuando hay alguna cosa que revisar con el médico directamente hacemos por teléfono llamamos directamente y cuando tiene un hueco ahora tienen pocos pobres ahora es complicado y es entendible pero nosotros normalmente dejamos el recado a la enfermera y la enfermera nos deja el recado al médico y cuando termina nos llama oye ¿qué pasa con esto? pues oye fenomenal y lo cambiamos ¿y con la enfermera no la hacéis directamente? Sí, sí, sí a ver los cambios de tratamiento ¿no? ¿en los productos de la enfermera? Sí, los cambios de tratamiento no porque como tú sabes la prescripción la hace que diagnostica los productos y otros medicamentos no, no, no de medicamentos o sea las modificaciones en las pautas de medicamento solo las puede hacer un médico por eso tiene que pasar por él pero en otro tipo de cosas por supuesto que intervenimos con la enfermera pero te lo digo de verdad no te lo estoy diciendo como una cosa ficticia ahora que también te digo que sería muchísimo más fácil hacerlo por abucasis por supuesto porque muchas veces no todos los pacientes que vienen en farmacia pertenecen a los centros de salud que puedo tener cercanos muchos de ellos tienen otros centros de salud distintos que yo desconozco los médicos o bien están de baja o bien los enfermeros van cambiando y yo los desconozco entonces ahí la comunicación es por carta es decir va el paciente el paciente va con su carta y llega a veces y a veces no llega y esa es la realidad pero ojalá por abucasis pudiéramos ser más fácil que te llegara a ti abucasis o llegar al médico abucasis a cada uno lo que le tocara oye mira a la estructura de diabetes que ha detectado este paciente no sé cuántos por ejemplo y la estructura de diabetes me responde a mí pero vamos es que no le veo de verdad incluso sesiones clínicas investigaciones conjuntas por favor o sea protocolos conjuntos para ver cómo avanzamos en eso es que a mí me parece que no hay debate ahí de verdad te lo digo no veo el debate porque cada uno somos especialistas en una cosa no veo el debate perdona que te diga pero no formáis parte del equipo de salud que atiende a esa población tanto el médico de familia como la enfermera tú sabes que hacemos visitas domiciliarias los domicilios el genograma familiar nos lo conocemos perfectamente las relaciones que hay también entre los miembros de la familia porque tenemos adscrita esa población en atención primaria yo tengo adscrito pues ahora mismo se está creo que en 1500 1500 personas ¿no? pacientes por médico y por enfermera ¿no? y esos 1500 pues son mis usuarios son mis pacientes y yo me pues le conozco su casa su familia a lo largo del tiempo además entonces verá está cubierto o sea el control del paciente crónico vamos el control el soporte ¿no? al paciente crónico tanto en todas las necesidades los cuidados de las necesidades básicas como la adhesión al tratamiento eso está cubierto que se suma alguien más vale pero tenemos que tener en cuenta que vosotros venís de una procedencia de es un negocio privado y esto es el sistema sanitario público ojalá ¿sabes lo que podríamos conseguir en el tiempo? ¿eh? que las zonas básicas de salud en cada zona básica de salud bueno los distritos sanitarios hay un farmacéutico lo saben ¿no? en cada distrito un distrito sanitario abarca a una más o menos como 100.000 habitantes a varias zonas básicas de salud ¿no? en cada distrito hay un epidemiólogo hay un farmacéutico tal pero que en cada zona básica de salud hubiera un farmacéutico y ya sería un profesional ¿eh? que estaría trabajando con las mismas claves del sistema nacional de salud bueno vamos a dejar vamos a dejar el tema porque creo que hemos de ser las personas más comprometidas con la salud quienes decidamos es decir aunque haya una reglamentación haya una norma haya un marco de referencia al final cada persona establece su conducta con relación al compromiso que tiene con su salud y con la salud comunitaria y eso forma parte de lo que llamamos el respeto a la libertad de cada persona para adoptar sus decisiones y lo que nos gustaría a los que estamos comprometidos con nuestra salud es que hubiera una mayor sinergia entre los centros de salud y las farmacias es lo que nos gustaría escribiremos la carta a los reyes magos para ver si algún día lo conseguimos en cualquier caso encontrar enfermeras y encontrar perdóname perdóname que no quiero que se me olvide porque esta mañana reflexionando sobre el tema me acordé de cuando yo vivía en Inglaterra hace un montón de años resulta que se me ha ido lo que os iba a decir se me ha ido bueno no era en la farmacia era en el centro de salud resulta que en el centro de salud cuando yo iba al que me correspondía bueno el consultorio era un consultorio porque lo estoy hablando de hace 40 años me daban los medicamentos o sea el tratamiento que tuviera el seguimiento se hacía desde el propio consultorio o sea que allí había tenía que haber un farmacéutico o farmacéutica ya bueno pero eso nunca lo hemos tenido ya realmente eso sucede en algunos países en otros no te da un medicamento mientras el médico no decide aunque sea una aspirina que hay que darte el medicamento es decir aquí tenemos no sé si es la suerte o la desgracia que a menos de 500 metros o menos de 5 minutos tienes una farmacia y en un momento dado por ejemplo a las 10 de la noche se te ha acabado el medicamento para la diabetes y acudes y hay una farmacia de urgencia que está abierta y que te lo proporciona quiero decir a ver hemos de empezar a no acomplejarnos con que haya una realidad pública y haya una realidad privada que busquen complementarse vale hay otro tema que no ha salido y que podría ser interesante que es Javier tú tenías algo que decir sobre el tema de la investigación bueno Javier y Pablo ¿no? Sara ha hablado de la investigación y Javier Martín también que se acaba de incorporar Javier Martínez hola Javier que no te había visto hola disculpad en el tema de la investigación ¿qué creéis que las farmacias pueden hacer? ¿o qué están haciendo? ¿o qué no están haciendo? ¿me preguntas a mí? sí bueno a ti por ejemplo que estás yo es que si me permites quería hacer primero una pregunta o dos a Sara ya que o sea llevándola un poco a mi terreno yo es que soy estudiante de ingeniería biomédica entonces me interesa mucho el tema de la tecnología y luego además soy paciente crónico que voy muchas veces a la farmacia por medicamentos entonces primero me gustaría saber a ti como farmacéutica ¿qué necesidades crees que te puede ayudar la tecnología a resolver o que percibes al medio o largo plazo? y luego tenía en concreto otra cosa más concreta relacionada con esto y es si crees que el tema por ejemplo de la tecnología en el sentido de envíos a domicilio por ejemplo vía carta de los medicamentos por ejemplo ahora en la pandemia que es muy complicado salir e ir a por ellas con los riesgos que conlleva y tal o para pacientes crónicos que igual no necesitamos ese feedback porque ya el tratamiento ya está claro ¿crees que el tema del envío por ejemplo a domicilio u otro tipo de tecnología es algo deseable y que crees que hay que ir a por ello? Esas eran un poco ahora mismo las farmacias estamos muy muy reguladas muy reguladas por el sistema nacional de salud y hay muchas cosas que no podemos hacer nosotros por ejemplo no podemos vender medicamentos medicamentos de prescripción médica online porque la realidad es que tiene que intervenir un consejo no se puede derivar un paciente a determinada farmacia por obligación el paciente es libre de elegir el que quiere y eso me parece lo que es injusto pero desde luego los tiempos van cambiando mientras todo cambia la farmacia ha pasado de ser el fabricante antiguamente era el fabricante del medicamento y ahora mismo es un informador del medicamento y entonces hay una necesidad de expresión activa en los pacientes que tienen mucha información entonces yo el envío a casa de los medicamentos siempre y cuando sea informado siempre y cuando sea regulado siempre y cuando no lleva una competencia porque el medicamento está regulado por el estado del precio y eso es básico para que todo el mundo pueda acceder a los medicamentos para mí eso me parece básico que no pueda poner cada uno el precio que quiera un medicamento y no se pueda obligar a nadie a ir a ningún sitio determinado todo es adaptable a la situación normal yo lo que no veo es que nos podemos quedar inmóviles ante una sociedad que cambia y cambia todos los días y todo bien regulado bien hecho y con ética se debe hacer y adaptándonos todos a las situaciones si si desde luego yo no soy cerrada a nada a ninguna cosa nueva que venga porque pienso que la sociedad cambia y que la situación cambia y las herramientas digitales biomédicas me parecen básicas es que necesitamos mucho más igual que pienso que muchas veces las herramientas van por detrás del conocimiento a veces pasa que necesitamos muchas más cosas muchos más cruces de datos para poder determinar y accesos a muchas más cosas que a lo mejor no tenemos ahora mismo nosotros tenemos sistemas programas de revisión de medicación nosotros en concreto tenemos uno muy avanzado pero no el de no el de mi gestión de medicamentos sino de cruce de información de reacciones adversas de ese tipo de cosas que es muy potente es una herramienta muy potente pero le hace falta más para mí eso debería estar ligado directamente al sistema de salud ligado a la enfermera ligado al médico pero debería ser una cosa totalmente vamos ya con urgencia es que en este momento de pandemia lo hemos vivido muchísimo o sea había que avanzar en muchísimas cosas que no se podían avanzar o sea la actualización de crónicos todo eso tenía que ser mucho más ágil para que el médico pudiera trabajar más rápido y para que la enfermera pudiera trabajar más rápido y fuera todo más fácil y a nosotros también por supuesto pero sí, sí claro las herramientas para mí son básicas todo lo que se avance en ese sentido es básico sí, sí qué interesante y esos datos que comentas que ahora no se cruzan bien o no es fácil esos datos que nos tiene el servicio público o por qué no hay esa retroalimentación nosotros cada vez que hacemos una dispensación comunicamos con Sanidad y Sanidad es la que nos dice si esa dispensación es efectiva o no y eso está muy bien pero hay en ese curso de información hay mucha más información que se queda por el camino como pues eso como historia como hay muchísimas cosas que no se ven por protección de datos entonces esto es tan fácil de resolver como una buena protección de datos que ya tenemos o sea si eso es tan fácil de resolver como eso y si a través de ahí podemos directamente mandarle un mensaje a nuestras compañeras enfermeras o a los médicos y la enfermera responda rápido o el médico responda en un hueco cuando pueda rápido los dos es mucho más eficiente para el paciente sobre todo para el paciente a mí me parece que eso es fundamental fundamental o sea todo lo que sea comunicación fluida y revisiones rápidas y vamos ahorra tiempo y muchos viajes a los pacientes si crees que podría ayudar si tuviésemos una especie de sistema digital como una carpeta de salud en la que cada persona tiene como su propia entrada y entonces el farmacéutico podría accederse ahí poniéndolo a mí me parece básico y que con la autorización del paciente cada vez todos los todos los agentes de salud pudiéramos acceder pero me parece fundamental o sea es que es que no puede ser que la información está en media no puede ser que tú vayas a un sitio o a otro y no tengas la información o que te vayas a cualquier sitio donde se haya hecho una acción de salud sobre un paciente y el médico no lo sepa o la enfermera no lo sepa o yo no lo sepa no tiene sentido o el mismo paciente no lo sepa empezando por el paciente o sea desde que partiendo de la base de que la información es del paciente ¿cómo no vamos a tener una cartera nuestra que podamos entrar y podamos como un DNI en el que podamos verlo todo directamente y que por supuesto a mí me parece eso básico o sea que tú preguntes a la institución analítica y no las tenga en la mano me parece una cosa tan que el paciente es el dueño de sus medicaciones de sus tratamientos de sus cosas tiene como colaboradores al médico al trabajador social a la enfermera a nosotros claro sí sí me parece básico bueno yo tengo que decir que Sara estuvo el día que yo hablé a la asociación de farmacéuticos ¿verdad Sara? y sabe que coincidimos o sea defendemos que sea el paciente el que tenga esa carpeta de salud o ese acceso a los datos para poder también tomar sus decisiones ¿no? es decir es absurdo que no tengamos eso y que no se haya dado cuenta la sanidad pública de que eso no va a ir en contra del dominio de los datos sino a favor es decir que yo pueda decir que mi odontólogo tenga acceso a esos datos para poder en un momento dado establecer cómo un implante puede ser mejor o peor o que yo tenga una enfermedad que tenga que ver con la auto inmunidad y que por lo tanto va a generar seguramente alguna afección en mi boca pues eso es fundamental y que sepa que yo estoy utilizando un fármaco digamos de carácter especial porque son biológicos y que por lo tanto quiero decir es que es es que es tan importante que no entender eso parece como que es el ABC ¿no? de la de la educación en el ámbito de la gestión de la salud nosotros llevamos casi seis años defendiéndolo y estamos esperando a ver encontrar a alguien que se ponga a nuestro lado a gritar y que diga ¡eh! carpetas de salud bueno en el País Vasco en el País Vasco Begoña ¿cómo lo lleváis eso? porque creo que lo tenéis muy bien ¿no? pues la verdad es que ya hace bastantes años que sí existe la carpeta es verdad que que al principio casi te tenías que hacer una tesis para poder acceder a ella pero bueno existe la carpeta y y tienes acceso a las pruebas que te hacen y y los informes que hace cada especialista la verdad que sí que está muy bien ¿os hago una? sí es o sea es con pues el personal sanitario público de Osaquidecha claro lo que ya estás planteando de que yo pueda dar acceso a otro tipo de agentes pues eso no está todavía pero bueno claro un pasito en farmacia o en sanidad privada eso no está contemplado el que puedan acceder y se retroalimenten o sea en las farmacias de calle digo no no hay mucha limitación con eso o sea yo puedo ver si nosotros por ejemplo de hecho ahí fíjate esto también parece importantísimo es que todo el mundo todos los agentes de salud supieran lo que el otro agente de salud puede ver también estaría muy bien porque así nos poníamos en la piel del otro porque al final tú dices ¿cómo puede ser que esto no lo está viendo? pues es que realmente igual el otro no lo ve y tú crees que sí que lo está viendo nosotros por ejemplo tenemos acceso a un historial muy corto de la medicación que es que retira el paciente es decir yo no puedo ver si realmente ahora mismo en el último año ha sido adherente viendo un historial o sea no lo puedo ver no veo el historial o sea no veo los cambios de medicación que han hecho no puedo verlo o sea yo puedo ver qué medicación se lleva se ha podido retirar en otra farmacia pero inmediata no veo un historial de cambios eso no lo veo y eso para mí me parece básico porque al final bueno yo cuento mi pequeña historia que es una historia muy dramática y es que yo estaba recibiendo un medicamento para mi diabetes que me estaba perjudicando y me llevó a una anemia ferropénica y que solamente se pudo resolver en urgencias que dijeron si efectivamente el medicamento es el que te está utilizó este término aunque suene mal jodiendo la vida luego es verdad que en la fe ya me resolvieron el tema la endocrino estudió el tema y me aportó unos medicamentos que luego me modificó y no sé muy bien por qué porque consulté en aquel momento a quien era mi farmacéutico y me dijo pues no lo sé porque ella ha decidido hacerlo así ¿esto cómo se resuelve Sara? Yo creo que otra vez pasa por la porque hayan sistemas que estén interconectados al final es lo de siempre que haya una comunicación fácil y una comunicación rápida y que estemos interconectados siempre que el paciente dé su autorización eso me parece importantísimo como no le va a venir yo a mi otro día me lo estaba hablando con un doctor que además es vamos tengo mucha confianza con él hace mucho tiempo que hemos hecho cosas juntos y que bueno hemos participado en determinadas cosas y él me decía pero es que ¿cómo no me vas a informar a mí de esto? es que tengo que saberlo aparte que me acreditas el trabajo porque al final cada uno en su área debemos aportar lo que podamos aportar siempre y cuando sea algo serio si hago protocolizado por supuesto eso se da por hecho y estudiado y con las medidas que tocan y con los protocolos pero si eso es un acceso rápido y con un sistema rápido y con un claro si es que eso es importantísimo porque un paciente no accede solo a un sitio va a donde quiere y entonces hay que haber un acceso claro bueno estamos terminando porque ya son las 8 yo creo que como te he dicho al comienzo esto es como un encuentro en una mesa camilla que dura poquito tiempo que hay muchas preguntas que quedan pendientes no sé si hay alguien que quiera hacer alguna observación alguna pregunta alguna consideración y si no le dejamos a Félix que cierre un poco Félix que nos cuentas como te ha parecido la sesión dale dale al sonido dale al sonido lo tienes apagado lo ves abajo a la izquierda abajo a la izquierda o arriba a la derecha no lo ves Pablo tú no se lo puedes activar si Félix ahora si yo estoy de acuerdo en que todos los profesionales de la sanidad son necesarios independientemente de que sean de la pública o de la privada y de importante por supuesto los profesionales farmacéuticos lo que es importante y es indispensable es que estén todos coordinados y que de alguna manera pues funcionen unidos respecto de las medicaciones es relativamente frecuente que una persona le hacen una le recetan una determinada medicación y antiguamente pasaba esto con el clonofenicol por ejemplo que un paciente llevaba una medicación para para otarmológica y no sé si porque el médico o la consulta no se especificaba bien resulta que pasaba que una persona estaba por un tiempo indefinido poniéndose esa pomada y resulta que ese clonofenicol le estaba produciendo un daño sobre la médula ósea entonces esto es lo que se podría evitar pues habiendo más contacto entre el paciente farmacéutico médico enfermeras y procurando que no hubiera estas diferencias entre unos y otros que vayan coordinados porque el paciente pues es el que sufre las consecuencias de eso yo creo muy bien Sara cierras terminas disculpa francés es que acabo de ver ah si perdona acabo de ver a una compañera mía le he dado si 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 yo también la he visto he visto Marta Gamarra digo pues yo Marta Gamarra Marta Gamarra Marta hola Marta dale al sonido dale al sonido ahora me ha visto dale al sonido dale a la voz no te oímos dale a la voz no te oímos ahora me escucháis ahora si ahora Marta hola no te había oído ahora no te había oído desde donde desde donde hablas desde un pueblo de Barcelona desde un pueblo de Barcelona y era lo último que nos faltaba Cataluña estamos País Vasco Comunidad Valenciana Cataluña y Andalucía mira que bien has visto y bueno y perdona y los Países Bajos y los Países Bajos también ah bien 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 me parece o sea que muy bien bueno pues estábamos terminando y dejamos terminar a Sara Marta es hola Marta encantada y podría y podría haber ayudado también a a tus comentarios bueno pero como contigo seguiremos con vosotras seguiremos vamos a seguir luchando por unir esfuerzos siento haberme conectado tan tarde pero es que hemos tenido que ir al médico y acabamos de llegar muy bien pues nada bien llegada ya sabes que tendremos más más reuniones vale cuando queráis me decís muy bien Marta intentaré ser más puntual gracias cariño Sara te toca a ti que tal está mi Paco muy bien no habláis no habláis no habláis luego hablamos que va a ser la francex el centro Sara bueno muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a la fundación CUAES y a a Félix por supuesto y a Francesc que es el que me lo propuso y muchísimas gracias porque ha sido muy 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 enriquecedor de verdad o sea pero además ver el punto de vista de cada uno para mí es importantísimo y esto es básico estos debates son importantes aunque sean más o menos centrados en unos determinados temas o lo que sea pero es importantísimo tenerlos para avanzar a la vez todos me parece básico bueno pues ya sabes que formas parte de nuestra inteligencia de enjambre sabes porque somos un enjambre que compartimos el conocimiento científico intentamos ilvanarlo con la experiencia y ya formas parte del PHLL aunque no quieras ya está muchísimas gracias y de verdad si queréis os invito a que conozcáis un poco lo que es CEPAC para que veáis un poco la labor que hace CEPAC que no soy yo ni muchísimo menos vamos de las más importantes hay ni muchísimas menos yo estoy adherida y me beneficio de los conocimientos de CEPAC pero de verdad que es una sociedad científica muy 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 importante a mí me parece bueno pues os sentaremos con la asociación de enfermeras comunitarias para ver si un día en lo íntimo acabamos ligando escenarios nosotros encantados y vamos estoy convencida que la presidenta estará encantada y de verdad dale un beso de nuestra parte y también a Baisauli a nivel nacional se lo diré muy rápido bueno gracias Pablo gracias por convocarnos seguimos Begoña oye el país vasco lo llevamos en el corazón y tú no te das cuenta que sí que sí me doy cuenta yo lo he puesto en el chat pero le agradezco mucho a bueno tanto a Trinidad como a Sara como a quienes creen en la salud comunitaria yo soy totalmente fan de de lo que dice Javier de de la salud en la calle o sea tenemos que poner o sea la salud es será si somos todos y todas corresponsables y empezando desde la persona que tiene que autocuidarse cada uno de nosotros nos tenemos que autocuidar a cuidar al vecino a la vecina y por supuesto pues con todos los agentes de salud ¿no? muy bien hay mucho trabajo para poderlo coser y que sea una realidad y divulgar normas y divulgar normas de vida saludables que también eso sería importante para que la población viva desde desde la desde la salud y desde la la vida sana vale pues ya la última palabra la tiene Jorge que es el más joven a ver cómo le ha sentado Jorge bueno a ver es que yo en todo este mundo de la farmacidad pues creo que aún tengo 18 años no soy paciente crónico ni nada pues tampoco bueno pero eres responsable sí sí dime no que eres responsable de tu salud ya hombre claro eso siempre sí sí siempre pues a partir de ahora cuando vaya a la farmacia más comunicación para para aprender lo máximo y saber lo máximo para cuidar de mi salud muy bien pues gracias a todos y cerramos salimos venga un beso gracias gracias muchas gracias 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 Sara muy bien gracias gracias muchas gracias hasta luego adiós gracias 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 gracias